Y para ir a los pajareros, vamos a hacer un braguero para hacer nuestro gilguero, pocero, lugano, verderón, lo que queramos. Y yo lo que he comprado son estas piezas de pesca, lo único que hago es quitarle esta pieza, esta de ahí, yo se la quito. Para que se quede tal que así. Un cacho cuerda que nos guste para hacerlo. Y le pasamos doblado por el agujero. Como que esté por la mitad. Y hacemos un nudito. Hacemos un nudito. Ahí se queda el nudo. Se coloca un poquito para que esté ya, antes de apretar. Y luego ya apretarlo bien. Todas individualmente. En todos los sentidos. Que se quede bien apretado. Ya no se vaya ahí. ¿Lo veis? Ahí. Luego yo cojo el palo, un cepillo y pongo un lapicero de pintura de los niños. Esa es la medida para el gilguero. Es la que yo le pongo y no tengo problema con ello. Le doy un atado. Se le aprieta. Y damos el segundo atado. Y este viene apretadito también. Lo vemos ya ahí colocado. Ahora lo vamos a sacar. Vamos a cortar. Ya. Ahí está. Y ya tenemos el braguerito hecho. Como está, en donde tengo yo, es mi gilguero. Pasamos a quemarles las puntas para que no se corra. Y ya está. Ahí está. Y ya es lo que le queráis... Como lo queráis hacer. Y ya está. Gracias.